Bueno chicos, nos estamos yendo ya, miren el dedo Digo re contento, grande, mal, eh Pero mal, mal Dos camas tenemos Bueno, ¿qué te parece? Para mí, como para que esté claro, estemos Bueno, Kande, contenta, aquí nos vamos Nos vamos al carajo, no venimos más a ver Bueno chicos, les pasamos a explicar la situación De nada, ¿por qué decidimos? ¿Por qué decidimos tomar? Tomamos la decisión de tomar un viaje Desestresarnos de todo lo que venía pasando en la casa Ya, yo no aguanto más Además me enteré algo que me contó Tommy Que no le voy a contar ahora a la cámara No lo contamos, ¿no? No, es medio turbio, nada Bueno, así que chicos, nada, acabamos de pasar por el check-in De nada, desde el aeropuerto Ya el último paso nos queda adelantarnos Nada chicos, estamos acá disfrutando Esperando a irnos, porque nada Ya no matamos más, estamos como hace tres horas en el aeropuerto Así que, ¿qué podemos hacer? No sé, me quiero pegar un tío Chicos, perdónme que yo no avisé No avisé nada por ningún lado Pero nada, quería que sea como medio secreto Que no se entere nada Pero no fue también medio de repente O sea, no es que agarramos y dijimos Lo venimos planeando hace... Ay... No es que lo estamos planeando hace dos mil años Dijimos, bueno, pasó esto ¿Qué hacemos? Vamos a la mierda Y la agitamos, la agitamos y vuelvo Aparte no es que no nos vamos a la China Tampoco es que nos vamos a acá a dos cuadras Pero nada, salió imprevisto Un poco lejos pero un poco cerca O sea, no está en la costa de Argentina Pero tampoco es China Claro, ¿me entendés? Uy, bueno, está buena la China, ¿eh? Así que bueno, chicos, lo que le vine diciendo Que no avisamos por ningún lado Porque no queremos que... O sea, no queremos problemas No queremos que... Que venga alguien y que nos jodan Así que, chicos... Están viendo esto Están viendo esto Están viendo... Que opinas, Cande, eso Que opinas Linda, ¿no? Linda portada Hablamos contra esto, a ver Perdón, Cande Chicos, la estoy matando a bolsazos a Cande Esto es de verdad, literal ¿Es verdad? A ver Son plantas posta Muy bien Me encantan Plantitas naturales Estamos como medio... Bah, yo estoy como medio triste Porque extraño a la familia Pero por un lado estoy con Candelita Así que... Qué bueno, nada Sí, pero o sea, no es tan graciosa la situación Porque bueno, como saben, Candela se enteró Le conté algo que no lo puedo contar Porque es algo que no es fácil de contar Juan Carmen que voy al baño ¿Sí? Voy al baño Bueno, dale, dale Chicos, eh... Que se dieron cuenta Cande se pone incómoda cuando hablamos del tema Estamos esperando a Canelo Y toda la gente es tipo... Yo les quiero contar, chicos Es la primera, primera vez que salgo del país O sea, es la primera vez que salgo del país Estoy un poco contento Así que... Qué bueno, nada Cuando llegamos al país O cuando estaremos subiendo al avión Seguramente grave algo Así que... Cande se puso incómoda Por lo que volvía a nombrar Y se tuvo que ir al baño Problemas que pasan en la casa Problemas que pasan... Con eso adelanté todo Es algo que pasó en la casa Lo dejo con el vídeo Con lo que sigue Y le dejo de fondo este imagen Bueno, chicos, estoy esperando a Candela Que nada, que se metió recién en una tienda De maquillaje, estética, esas cosas Así que... Miren la... A la compradora compulsiva Cande Cande ¿Qué haces? Estoy grabando de la puerta para afuera Chicos, me quieren cazar en el aeropuerto Chicos, terrible la bola que me da a Candela O sea, está como al lado Mira, pero no... La llamo, la llamo Ay, vengo Me quedo en la calle Escuchá, ya fuiste al baño Y te metiste directamente en el... Perdón En esto, en una... ¿Cómo se llama? Para maquillaje, labiales Todo ese tipo de cosas Ni me dijiste Vi una sombra re linda Y no había más Ay, pobrecita Bueno, escuchá ¿Qué te parece si nos sentamos Y esperamos? Porque acá creo que no hay más nada para ver O sea, me estaría pareciendo a mí Que no hay nada más para ver Solo podemos ver turistas argentinos Y nada, nada más Qué difícil la vida de un viajador, chicos Y recién empieza mi carrera Así que Cande Chicos, es gracioso porque Cande me dice Cómo hacer todo Me dice, no, vos tenés que ponerle el dedo acá Vos tenés que hacer esto acá Tenés que ir con el documento a la mano Y yo Soy un queso, no le hago casa Soy un banana ¿Ahora qué estás viendo, Cande? Estoy viendo... Qué contento estoy Que nos vamos a la merda A ver Bueno, chicos, no muestro más Porque si no van a saber a dónde vamos Este secreto lo hacen en el próximo video Voy a mostrar Así que Cande, nos vamos a esperar en un sillón Y seguimos después ¿Dónde estamos yendo al avión? Vale Bueno, chicos Nos estamos yendo ya Miren desde todo Estoy re contento, Lande Mal, eh Pero mal, mal ¿Te seguimos al avión? Chico, Cande claramente Si quiere Bueno Cande me hace tener que enseñar dónde me siento y todo eso Porque no la tengo clara O sea, no tengo ni idea dónde te voy a sentar No sé Tiene nervioso por eso, te lo juro Dice, ¿dónde está? Ay, yo lo guardé Dios Bueno, dale Bueno, dale Dale, Cande Dale, Cande Chicos Vamos a decir ¿Tenés el papel? Sí, acá lo tengo Así mostrando Bueno, Cande Me siento, me siento Que no tengo ni idea No, chicos Me tocó El 7 y me tocó El 5 Bueno, amor Nos vemos pues Ay, pobrecita Le tocó al hijito Chau Bueno, chicos Les están dando la llave La habitación En realidad no son llaves ¿Qué son? Son tarjetitas Muchas gracias ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la habitación? Vamos Chicos Segundo vlog Estirando la habitación Como Cande Me siento asustada Nena Dale, vamos Chicos, vivir con una mujer Es medio complicado Más cuando es una amiga Pero Yo sé que este viaje Va a salir bien Que no va a haber problema Así que Lo que sí ahora Tenemos que buscar la habitación Que va a ser ese problema Así que bueno, Cande ¿Qué opinás? Ay, no Hace un calor, chicos Sí, chicos Las primeras vacaciones Que tenemos juntos, chicos O sea, es terrible Bueno, a ver Cande Vení Esperá, pero yo ¿Qué estaría haciendo? Grabame vos Si querés grabate vlog Chicos El hombre De la relación Ya sea amistosa O no Tiene que llevar las maletas Porque es una mujer Es una dama ¿Ya tuvieron el gozo de la habitación? Sí, la tengo acá ¿Estará buena la habitación para los dos o no? No tengo idea Ay, como pesa la varija Mira Es la varija de una mujer Terrible Mirá, nene Dejá de hacerte el machito Ah, tremenda luz ¿Cuál tuvieron a vos? Acá está Ciento dos Ciento dos Ciento dos A ver, Cande Uy, prueba esa tarjeta ahora mismo Vamos Espera, espera, espera Espera, que meto todo Trancá la puerta Espera, esto no me hace así La luz La luz La luz Aaaa Muy bien Así que, ay, chicos Qué cómodo que es esto No, 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 para acá Espera, ¿cuántas camas tenemos? Tenemos Una, dos camas tenemos Bueno, ¿qué te parece? Para mí, como para que esté claro Y estemos apartados Vos dormís en la ya Y yo duermo la de acá No, 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 para Para, 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 para Para que haya más separación Pero, ¿por qué? Por las dudas Mirá, yo no te iba a decir Porque no me interesaría Dormir yo acá Y vos que duermas al lado Pero tampoco, tampoco Que dormamos en una... Como que acá hay un fantasma En el medio, ¿me entendés? No entiendo, Cande, eso Yo quiero dormir en esta Ya lo que me dijiste de entrada Vengo contento, todo La gente no sabe ni dónde carajo estamos Y ya, me pasa estas cosas Chicos, nada Acabamos de llegar a destino Ya entramos al hotel Pero estábamos allá abajo De la lengua ¿En serio? Uy, chico, bueno, seguramente Ahora en un rato vaya a tener que ir A alguna farmacia Para comprarle algo, Cande Así que, ¿qué tenés? Hambre Bueno, chicos, en realidad No conocimos nada Porque estamos en... Me quiero mañar Tengo hambre Me siento enferma Bueno, pero podemos decir algo Es un país que Cande Ya fue, ¿no? ¿Ya viniste? Sí, una sola vez Sí, ya vino una sola vez Más nos vamos a adelantar Porque, nada Yo sí que no conozco nada Es la primera que salgo del país Así que... Cuando estabas viniendo dijimos que hace calor Claro Así que, qué bueno, nada Miren, acá tenemos ventanales Tenemos una ventana y otra ventana Lo que vamos a hacer Que anda a la noche Vamos a trancar todo esto pa'l carajo Porque nos van a entrar acá a la noche Te imaginas que nos entra a la noche Y nos abre la corrediza Y entra... Uy, boluda, mira si abre No, 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 no Pero tenés que trancar esto Sí, atrás, está trancado Ay, no Estaba trancado de vuelta ¿Segura? Sí Ah, pero de afuera no pueden Claro, de afuera no pueden Ok No sabía eso Ese truquido que sabía Candela Así que bueno chicos Vamos a seguir mostrándole las cosas Pero vamos a cerrar acá la cortina Porque la intimidad de Candela, Noelia, Díaz y Tomás Martín, Oranges No se molestan, no se interrumpen Así que vamos a irle mostrando las cosas que van pasando durante el día Pero esperá, no viste el baño vos Acabo de oír una luz acá prendida A ver A ver, a ver, a ver A ver Wow Wow Candela Mirá, tenés dos toallas enormes que son frazadas Son frazadas Son frazadas Uy, qué tarado que soy Bueno, me tenés ya mangos Me tenés ya cagando en la peda A ver el baño Uh, el baño es como las puertas que nos pueden entrar a robar a la noche Está buenísimo No, no, pará Ah, me entran a robar por acá De lo que desconfío Claro, de eso desconfío yo ¿Cómo puedo entrar a robar? Ahí tranquilamente entra un chabón, ¿me entiendes? O sea, vos pensás que si el chabón está del otro lado, Candel Creo que el chabón Mete la mano abajo y... Tira de arriba ¿Cómo entra vos de arriba, nina? Sí, boludo A ver Ahí está, creo Tomás, no servís para nada Ay, bueno, Candel No me digas esto Que me pongo más Bueno, eso si no era como No sé, cuando me vayas a bañar Cuando te vayas a bañar vos Lo pruebo a cada uno No pasa nada, Candel Lo importante es que tenemos baño Ah, tenemos helarela también Una caja fuerte para guardar cosas Que no puede ver nadie Mira, me encanta Bueno, así que Que nada, Candel Le mostramos a la gente Cómo va siendo nuestros días Acá en este País maravilloso ¿Dale? Sí, pero primero voy a ver Si no funciona Dale Ahora vamos a ver si funciona Porque si no funciona Nos vamos a ir A quejar A la secretaría Del hotel Se va a pudir que Ah, bueno Entonces esperá Nos voy a quedar media hora Con la cámara acá Sí, funciona Así que bueno, chicos Vamos a seguirles contando las cosas Que van pasando días Chau Perdido Perdido Gracias.